Hola, muy buenos días. Quiero agradecer a toda la comunidad radiológica de habla hispana que nos hace favor de acompañarnos. Hoy, 20 de julio del 2023, la Sociedad Médica de Imagenología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI Asociación Civil tiene el placer de invitarles a ustedes a este octavo Congreso Internacional de Ultrasonido con modalidades vascular, músculo esquelético, obstétrico y abdominal. En esta ocasión, seguimos por cuestiones de logística, haciéndolo en línea. El curso llevará a cabo del jueves 20 al sábado 22 de julio del presente año, con una temática ya programada. Quiero, en nombre de la Sociedad Médica y de los profesores titulares, la doctora Yaneta Nuzhag, la doctora Miriam Zabala Pérez y el doctor Francisco José Abelard Garnica, agradecerles a ustedes el apoyo incondicional, el tiempo que nos dedican para tomar este tipo de congresos. Sí, tengo que ser muy agradecido porque sin ustedes no sería posible llevar este tipo de eventos hasta su casa, hasta sus dispositivos, y cuando podamos regresar a los congresos presenciales. En esta ocasión, tenemos el apoyo y la participación de un médico con gran talento y con muchas, muchas condiciones y con muchas características de ser profesor internacional. Al doctor Peter Francolin, quiero agradecer sus ponencias sobre cuestiones vasculares y manejos vasculares en una de las universidades referentes en Brasil, que es la Universidad de Sao Paulo. Doctor Francolin, muchísimas gracias por el apoyo a la Sociedad Médica y a nuestro Congreso. A todos los profesores nacionales que siempre nos apoyan en forma incondicional, gracias por su tiempo. También en esta ocasión quiero agradecer, como siempre, al Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, al doctor Dante Casale Menier, que está ahorita representando a nuestro consejo y que siempre nos ha apoyado el doctor Dante, Alicia y todo el comité de acreditación de este tipo de congresos con el mayor puntaje que es posible para ustedes. En esta ocasión, nuestro congreso da una participación de 45 puntos para la recertificación. Eso es muy importante, que estemos actualizados todos los médicos y por parte de la Sociedad Médica siempre van a recibir un apoyo incondicional para cuestiones académicas, como siempre lo ha caracterizado en los últimos años. Fue una de las primeras instituciones, el Centro Médico, en formar este tipo de congresos. A todos nuestros patrocinadores, a toda la gente de logística, sin duda quiero agradecer al licenciado Uribe, al reliable de México, que en todas las participaciones de estos congresos, al menos los últimos 14 años, nos han apoyado con la cuestión de logística, en la actualidad con la cuestión virtual. Licenciado Uribe, a toda la gente de logística, no quiero omitir nombres a todos los ingenieros, muchísimas gracias. Este, mientras ustedes nos sigan apoyando, seguiremos haciendo este tipo de congresos con muchísimo gusto, donde el objetivo realmente son cuestiones académicas de actualización. Pues siendo 20 de julio, de las 8 de la mañana, este día jueves, doy por inaugurado y la bienvenida a ustedes a este Congreso Internacional de Ultrasonido en su octava edición. Ojalá, con el apoyo, con el apoyo de ustedes, seguiremos haciéndolos. Y muchísimas gracias, disfruten su congreso y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y buenos días. Hasta luego.